buenas amigas miren esta es mi nueva planta que les parece este chilito ojalá de chilito jalapeño para cuando haga pupusa para mi salsa ya y aquí estoy yo hola hola saludando los feliz día feliz lunes 13 de septiembre aquí estoy cocinando mil haciendo arrocito haciendo unas tortillas después la oesto y mi masa qué les parece la masa para mis tortillas así que lo voy a parar acá para que me vean haciéndolas como han estado como han pasado pues yo mis disculpas que no les había hecho vídeo pero como les dije se me había llegado la la cosa de la batería amigas que no me cargaba a él no me dio de excepción a la batería pero dije yo voy a tratar de hacerles ahora dije yo un videíto sé cómo estoy pasando mi guía no haciendo una mis chuletas estoy haciendo chuletas y haciendo tortillas porque nos gustan las tortillas ayer hice pero no hice mucho entonces hoy dije yo voy a hacer una tortillas pues como ven tengo mis nuevas mi nueva planta tengo dos creo que son dos plantas ya les voy a enseñar la otra venganse y amigas pues dije yo voy a saludar a mis amigos deseándoles un feliz día un feliz comienzo de la semana oigan la bulla esa bulla no deja grabar tampoco porque se oye hasta la cocina disculpen la oscuridad vamos a prender la luz miren esta es mi otra planta miren qué linda pues le he puesto aquí donde tengo la foto de mi padre y miren ahí puse a otra planta ahí está que espero que me crezcan miren qué bonito ese espacio y en este hermoso espacio tengo luz ya les voy a enseñar miren qué lindo amigas miren y ahí está la plantita miren allá está el chismoso y ahí está el meque venga para acá vamos venga quiere subirse a la mesita y yo no lo dejo amigas no 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 tienen que subir a mi mesa porque me va a botar mis fotos de mi papá venga ya así que aquí he estado pues miren mis chiles están ya hay chile me tienen bebé primero dios me pegue y con este calor que no lo puedo como les digo no puedo abrir la ventana todavía hasta que vaya a esas personas terminen de construcción abrir la ventana porque si no se me van a crear las plantas del calor ustedes saben que las flores son bien delicadas como la comida mamá ya por eso de que a ver la quiera miran a terminar yo como puedo hacer mis tortillas amiga yo no puedo tortillas como puedo como puedo mamá una cosa que voy a comer una mi tortillita con queso a veces no me salen como uno quiere pero ni modo nomás intentar vean hacer el intento va si amigas así que dije yo voy a saludar a mis amiguitas deseándoles un feliz día una feliz noche porque en otras partes ha de ser noche ha de ser noche vean ay no que dios me los bendiga amigos donde quiera que estén espero que ustedes también estén bien que dios los tenga bien de salud más que tenga bien a su familia de salud va a venir mi hija mayor entonces yo lo puedo hacer tortillas porque a ella le gusta la tortilla tal vez con quesito lo quiera no he cocido frijoles me gusta tener tortillas en la refri para el desayuno también a veces en el tono es que esto lo sustenta uno mías donde la tortilla y el francés lo sustenta uno pero el francés está acá mucha masa de pan francés de pan francés va si amigas así que dije yo voy a saludar a mis amigas vean deseándoles un feliz día pues yo aquí estoy gracias a Dios estoy bien ya estuvo mi arrocito compren el pasmatí rice amigos de sus ayudas ese arroz sí que sale bueno ya sabía que me ha salido bueno lo he cocinado ya tengo bastante y es barato es bien barato ese arroz permítame que me hablan permítame que me hablan ya no daré la gente si es barato a los bien barato Yo lo compro en el súper, el arroz este, gracias a un amigo, un señor viejito, él me dijo que el señor viejito, él me dijo que el señor viejito es el señor viejito, él me dijo Con la mano no le puedo dar vuelta Las tortillas, amigas Eso sí que no puedo Me quemo Soy inútil Pero que estoy echando las tortillas Las tortillitas sabrosas Van Next time tengo que comprar Masas Que me gusta tener Para hacer tortilla Uno come como sea A sus tortillitas Se acompaña con todo ¿Verdad, amigas? Ya Saborosa Bien ricas Son bien ricas Son bien sabrosas Mañana me toca ir donde mi mamá Hoy no pude ir No pude ir Pero mañana voy a ir donde mi mamá Ya estamos allá con ella Vamos a salir a hacer muchas actividades Va a caminar Miren que rica Miren que rica Bien sabrosa Miren que salen Mi tortillo Soy buena para mis tortillitas Mi mamá A mi hija mayor le he enseñado a hacer tortilla Ella puede ser tortilla Puede ser pupusa Mira 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 No hay que enseñarles que puedan un poquito nuestros hijos Mi hija pequeña Puede ser arroz Huevo Tortilla no Pero Pero si puede hacer unas cosas Ya Mira 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 Pues no he estado saliendo Aquí he estado en casa El tiempo ha estado algo Algo feo Ha estado el tiempo amigas Ya voy a terminar de tortilla Tortilla las hago rápido Vamos a hacer rápido sus tortillas La que ya tiene bastante tiempo de hacer tortillas Terminamos rápido Miren Miren el trasteo que tengo No Pues aquí he estado Miren Quité las decoraciones Pero miren como me ha quedado el ceiling Miren que bonito Bebé Ahí lo he dejado Quité los balones Y miren que bonito Me ha quedado Ahí lo he dejado Así Bien chulo Bien chulo Ahí me gusta Como se mira Ay Bien chistosa Yo Quité todas mis decoraciones Todo eso Amigas Todo eso Quité Así haciéndole Un tiempito Eso Ahí van a disculpar Que no les hice video Antier Ayer Pero es que he tenido No me he sentido Un poquito bien De Un poquito De la cabeza Me ha estado Doliendo Yo creo que es El clima Ya Yo creo que es El clima Que no me he sentido Bien Pero Gracias a Dios Hoy amanecí Súper Bien Me puse a Amochar la ruda Amigas Porque la ruda Se me ha fregado Se me ha secado Todo Entonces le amoché Todos los Los pelitos Porque Sí Está Que no es seco Pero ahí le dejé El 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 palo La raíz Tal vez primero Dios Me crece más después Ay Lo he dejado Mar Para tomar un poquito De Jugo Ya He dejado La ruda Fuera Va Porque Este Se me ha estado Secando Amigas Y no quiero Que se me No Mi esposo La voy a arreglar Le voy a quitar Todo lo viejito Le digo Yo va Entonces eso me puse a hacer Me puse a quitarle Las Las ramas Viejitas Todo Todo Pidiéndole a Dios Que me crezca Mis plantas Mías Porque yo quiero Tener plantas Adentro de mi casa Vaya papá Adentro de mi casa Sigo Adentro de mi casa Entonces Miren Que chula Va esta Y se la pueden seguir Yo no sé Como que llama Esta Me olvidó El nombre Miren Que chula Va Miren Ya me creció Miren Que linda Ay Deseando Que me crezca Más Grande Más Grande Va Y más Después Voy a ir A comprarme Unas macetas Otras macetas Ya Vénganse Va a seguir Haciendo las tortillas Así que Amigas Espero que les guste Mi video De este día Ahí van a disculpar Que no las había Saludado Pero mil gracias A todos ustedes Que me están viendo Me están siguiendo Mil gracias Y ya Va Me los bendiga Me los proteja Donde quiera Que estén Vea Donde quiera Que ustedes Mi papá Le gustaban Las tortillas Amigo Mi papito Comía tortillas En la noche En el día En la mañana Con quesito Si no Cremita Y frijolitos Molidos Que no le gustaba A él A él Le fascinaban Las tortillitas Ya Me quedó La última Miren Chiquita No Mamá Espera Porque Ya no me cabe En el comal Van a crack Solo me caben Cuatro tortillas Será que ya Terminado No, 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 no. No, no, no. Típico, arreglo. Vean. Ay, sí, amiga. Pues aquí he estado en casa. Miren, hoy no me he arreglado. Hoy han dado disculpas por este mal arreglo. No me he arreglado este día yo. Pero ustedes saben que los días lunes son días de descanso, de relajarse. Relajarse un poco. Wow. Ya. Sí, amiga. Así que este... Miren a Sábila cómo me está yendo. Cómo me está creciendo. Miren. Miren, ya tiene bastante ramita. Está chula, ¿verdad? Y junto con mi... con mis chiles. Le digo yo a mi... Le digo yo a mi esposo, mira, papi, le digo, espérate, ¿quién atienda? Le digo yo, he visto que venden chiles, le digo yo. Pero yo le había visto el chile en el céfue. Y entonces, como en unas tiendas venden plantas. Entonces ayer fui a comprar. Y entonces me fui a comprar y vi el chile. ¡Ah! Al chile, dije yo. ¿Y cuánto vale la edad? Dije yo, va. Lo ahí adivinando. Dije, ¿cuánto vale la edad? Voy a preguntarle a la muchacha. Y le pregunté. Y me dijo que valía cuatro dólares. Me alegre. Me alegre, amigas. Me costó cuatro dólares. Con el taxi, cinco, pues. ¡Wow! Sí, porque aquí se paga taxi. Así que me costó cinco dólares. Y me lo compré y venía feliz. Yo con mi planta, compré la planta junto con... Y compré aparte la maceta. Esa es nueva maceta. Esa y la de... La planta que está allá era por la foto de mi papá. Esa es otra nueva maceta. Porque no tienen hoyos, amigas. Por eso es que compré otras. Porque la maceta que tenía antes no tiene hoyos. Y las que tienen hoyos me gusta porque le sale el agua por abajo. No le queda estancada el agua a las plantas. Vean, si no, no me... No me... No me funcionan. Se me arruina. Y en la mina me gusta que se arruinen. Estoy deseando plantas. Así que me venga a arruinar. No.